Hay mujeres fuera de serie, mujeres que rompen barreras y luchan por lo que más quieren, como verdaderas leonas, madres coraje. Es el caso de Adoración Gutiérrez, una mamá que con el dolor de ver a su hija asesinada decidió estudiar abogacía para que el crimen no quedase impune. Mujeres Extraordinarias, la historia de Adoración, un trabajo de María Laura Santillán. La distancia es un puente que nos separa, es un puente que no permite un cálido abrazo. El compartir momentos día a día, el no vernos frente a frente, intercambiando palabras, risas. Pero la distancia no existe entre los corazones que se quieren, eso no podría evitarlo ni el camino más largo, ni un continente, ni nada. Porque el verdadero cariño es libre de fronteras y nadie puede poder darle cadenas a los sentimientos de nuestros corazones. Así que, pese a la distancia, estamos y estaremos juntos por siempre. Y es, bueno, lo que yo siento, ¿no? Que ni la muerte puede separar. Parece que te lo está diciendo a vos. Sí, realmente, por eso cobró un sentido distinto después de la muerte de ella, esta poesía que ella la escribió, se la escribió al tío, ¿no? Que vivía lejos. Se llama Adoración Gutiérrez, pero todos la llaman Dora. Desde hace 14 años, busca justicia por el asesinato de su hija. Como decimos siempre las mamás, las que estamos condenadas a perpetua, somos nosotras. Dos años después del crimen, Dora tomó una decisión trascendental. En estos 14 años, hubo un momento en que decidiste, voy a estudiar abogacía para defender la causa de mi hija. Decidí estudiar para poder, desde adentro, poder entender más de qué se trataba la justicia. En poco tiempo más, la doctora Gutiérrez va a enfrentar en juicio oral al exnovio de su hija, acusado de ser el autor intelectual del crimen. ¿Estás lista para todo lo que podés llegar a escuchar? Sí. Después de ver a mi hija totalmente quemada y desfigurada, eso me dio fuerza para todo. En noviembre de 2000, en un basural de Gonet, apareció el cuerpo de María Laura Álvarez, de tan solo 22 años. La chica de 22 años ya había muerto, apuchillada y calcinada. Dos mujeres la habían secuestrado un día antes. Ellos pidieron un rescate que nunca se llegó a pagar. Ellos querían plata por tu hija. Pidieron un rescate. Fue un secuestro extorsivo. No se llegó a tiempo. Fue todo muy rápido. Trataron de lograr impunidad, haciendo desaparecer el cuerpo. La quemaron, la rociaron con nafte y la quemaron. En 2004, un tribunal condenó a perpetua a las asesinas. Pero no pudo ser juzgado Wilfredo Chepeyquén, ex novio de María Laura, quien sería el autor intelectual del asesinato. Estas personas que sí fueron a juicio, sin embargo, están en libertad. Tenían perpetua. El mismo tribunal que las condena, les da la libertad condicional. Ni siquiera me notificaron. Me enteré por terceras personas de la libertad. Acá lo que pasó es que, bueno, se condenó a las autoras materiales y no hubo mucha preocupación en seguir investigando. Y si yo no hubiera estado impulsándolo, hubiera quedado la causa así. Dora, desde el primer día, se puso al hombro la investigación. Y en 2002, decidió empezar a estudiar Derecho. Decidí estudiar para poder, desde adentro, poder entender más de qué se trataba la justicia. Es una fuerza gigantesca la que salió para estudiar una carrera universitaria y terminarla a los 48 años. A los 48 la comencé y la terminé a los 54. El único objetivo por el que sos abogada es para esclarecer el asesinato de tu hija y que los culpables paguen la pena. Es lo que a mí me da la fuerza para seguir y es por lo que yo estudié para poder estar, para defenderlo como mamá, con todo lo que se puede poner. No es lo mismo otro abogado que lo va a defender también, pero no tiene el mismo interés que puedo tener yo. ¿Y estás lista para todo lo que puedes llegar a escuchar? Sí, sí. Si no, ya no hay nada que me pueda, digamos, sorprender. Después de ver a mi hija totalmente quemada y desfigurada, eso me dio fuerza para todo. O sea, puedo escuchar cualquier cosa y ver cualquier cosa. ¿Qué es lo que crees que es más fuerte? Encontrarte con el exnovio de tu hija a quienes se evalúa como instigador. Sí, eso es lo más fuerte. Él tiene una responsabilidad grandísima porque mi hija confiaba en él, lo quería y él la traicionó, la entregó, preparó todo esto. Entonces, para mí lo más fuerte es que él esté ahí y que poderlo mirar a la cara y que me responda las preguntas que tenga que responder. A Dora la sorprendió la peor tragedia, con una vida hecha y soñando con ser abuela, pero quiso y supo transformar el dolor en acción para que el crimen de María Laura no quede impune. Como decimos siempre las mamás, las que estamos condenadas a perpetua, somos nosotras, porque hasta el día en que nos toque a nosotras partir y estar con nuestros hijos, vamos a tener esta condena, ¿no? De extrañarlos, de no tenerlos al lado nuestro, de no verlos crecer, progresar y ser felices. Nosotros estamos condenados a perpetua. Nada más elocuente que esa última frase y más fuerte y más conmovedor, nosotros estamos condenados a perpetua, ya no la vamos a ver más a María Laura. Dora está preparada para enfrentar al asesino de su hija en el juicio oral, preparada, recibida, lista, solamente falta que la justicia fije la fecha. Esta es solamente la historia de una mujer extraordinaria, hay muchas más y las vamos a ir conociendo durante este año.